El argentino, línea de fondo, el centro de Dybala, el remate de Higuaín, una de las más claras de esta primera mitad. Sí, un raro pase Dybala con la derecha, que llega Higuaín, que posiblemente no se lo esperaba. Y se equivoca de forma ara, normalmente Higuaín desde ahí es letal. Bueno, pues ha rematado con la zurda, pero se ha ido muy lejos del palo derecho. Ha tocado la pelota desde la derecha, Dybala, Dybala la pone en el área, el remate. Sí, bueno, eso iba a portería, fue a portería, pero no fue tan a la derecha como parecía en el directo y pudo atraparle. Todo débil, un chute que no tenía demasiada fuerza, golpea bastante bien Higuaín. Rápido al contraataque por la izquierda, Stoyan, Stoyan rectificando, abre Stoyan buscando la frontal del área, ojo al tiro a portería. Ante la Sampdoria. Sí, una derrota que ha hecho daño al ambiente. El Milan que empezó casi por encima de lo que se esperaba al principio de la liga, y ahora está viviendo un momento poco complicado, también se está cerrando definitivamente en área. Va a colgar la pelota a la Juve, viniendo desde atrás, el remate. Gol, 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 gol. Gol, 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 que marca el primero de la Juve, aunque el remate de Asamoa. Ahora quiero pensar que fue Asamoa, Asamoa, llegó con la cabeza y la sacó de maravilla, o mejor dicho, sí, fue Asamoa, y el balón en ese palo derecho lo sacó el guardabeta del Crotone, pero lo aprovechó de maravilla Mario Mandzukic, ah, no, es un disparo espectacular al final, vamos a verlo otra vez, espectacular la medio chilena, y cómo acaba rematando Mario Mandzukic, está para el rincón, buen balón para Higuaín, el regate, gol, 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 gol del Pipa Higuaín, que ha metido un muy buen gol, cómo se llevó la pelota, qué bien aguantó, yo creo que arriesgó demasiado en el regate, me dio la sensación que podía haber tirado antes, no hay fuera de juego, arranca en posición correcta, aquí, yo creo que aquí ya podría haber tirado antes, pero bueno, aguanta bien y tiene, quizás ahí podría haber tirado ya.